Hey que pego mi gente, como están? El día de hoy les traigo un nuevo video y así es, como lo vieron en el título del video, el día de hoy, la troquita se despide, pues resulta que ya realicé un viaje largo, ya se imaginarán donde andaba, entonces ya volvimos y honestamente no tengo un uso para la pick up, no tengo así como que hay, tengo motos o algo que jalar, honestamente pues es mi carro del diario solamente, para ir al trabajo, volver, ir al mandado, etc. Entonces, honestamente no necesito un carro tan grande por ahorita, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a venderlo, vamos a comprar un carro más pequeño, que sea más ahorrador, hay que pensar inteligente, entonces si no le voy a dar un buen uso, pues al menos que no me gaste tanto dinero, entonces vamos a conseguir un carro más pequeño, probablemente más nuevo que la pick up también, pero pues más pequeño que me ahorra más gasolina, aseguranzas, bla bla bla, todo ese tipo de cosas. Entonces aquí estamos en la agencia, la agencia se llama Carmex, no se la puedo mostrar por cuestiones de seguridad, bueno mejor no la muestro, la agencia se llama Carmex, aquí es donde voy a vender la pick up, aquí estoy afuera, parece que está cerrado, llegué muy temprano, apenas son las, no, ya son las 9, ya debería haber gente, o no se, abran a las 10, pero pues mientras me voy a quedar aquí esperando, mi esposa ya viene en camino, ella viene en su carro, porque pues si se hace la venta, pues les voy a necesitar un ride de regreso, para los que me pregunten cuánto me ofrecieron por la pick up, aquí está la hoja, me ofrecieron nada más y nada menos que 31 mil dólares, así que, pues vamos a vender la pick up, vamos a buscar un carro más pequeño, y pues así los voy a mantener al tanto, probablemente hoy mismo voy a buscar el carro pequeño, porque hoy es martes, es miércoles, tengo que volver al trabajo el viernes, ya mi barba se va a despedir, me tengo que cortar el cabello, la barba, todo así que estoy disfrutando estos días de, de no rasurarme, mi cara me lo agradece, pero pues si, así está la cosa, ayer vine, de hecho en la tarde, en la, bueno llegué como a mediodía de viaje, ahí les tengo unos videos guardados que, o a lo mejor ya los, ya los subí, pero cuando vean este video, a lo mejor subí este primero, no sé, pero pues, volvimos de viaje, llegamos a mediodía, no teníamos nada que hacer, y ya tenía esa idea en la cabeza, desde que estaba en mi viaje, honestamente a la pick up la quería más, más que nada para el viaje, al que iba a ir, porque, pues era un viaje bastante largo, íbamos a llevar bastantes cosas, entonces si necesitábamos una pick up, lo bueno que ya terminamos el viaje, ya no hay otro viaje en puerta, probablemente hasta dentro de un año, así que pues no necesito un carro tan grande, que me esté gastando tanta gasolina, tanto de mantenimiento, y tanto de todo, entonces si puedo tener la oportunidad, de comprar un carro más chico, que me gaste menos, y más nuevo, por menos dinero, pues, mucho mejor, así que, pues sí, eso es lo que vamos a hacer, aquí los voy a estar manteniendo al tanto, parece que está cerrado, en efecto, así que, ahorita que esté abierto, les digo cómo va el asunto, y al rato vamos a ir en búsqueda del otro carro, a ver qué pasa, así que, salud dijo. Ahora sí, ya se llevaron la pick up, ya abrieron, fui, nomás entregas el papel que, que te dan, las llaves, el registro del carro, bla, 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 y ya vinieron, lo revisaron otra vez, se lo llevaron para adentro, acá, bueno, les voy a mostrar un poco, aquí está la agencia, ahí están todos los carros, etc., y ando aquí con la Gre, es la que me vino a recoger, porque, pues, en unos minutos oficialmente voy a estar sin carro, así que, ahorita nomás tengo que esperar a que terminen de hacer todo el papeleo, ya después de que hagan todo el papeleo, pues, queda firmar, y nos vamos a ir a buscar el otro carro, a ver, a ver qué resulta, a ver qué dice el destino, a ver qué dice Diosito, tú, ¿tú qué opinas? Yo digo que todo va a salir bien, todo va a salir bien, excelente, entonces, nos vemos el ratito. Carnales, ya vendimos la pick up, la troca, la mamalona, se fue, la verdad sí me duele un poquito, la neta, sí me duele, me duele, porque era, era un gran carro, nunca me dio lata de nada, pero, bueno, pasaron algunas cositas que les voy a platicar, como saben, pues, andábamos de vacaciones, ya saben dónde, y, total, que nos metimos a la playa, nos metimos a todos lados, metí la 4x4, y ya cuando salí de la arena y todo eso, lo puse normal, y la transmisión, oí que tronó así, que, ¡druc! A la madre, dije, todas esas reparaciones son muy costosas en un carro así tan grande, lo bueno, que a lo mejor ese sonido fue como, no sé si se han acomodado los engranes, después de que usé la 4x4, o qué pasó en el, en el diferencial, o qué pedo, pero, me estaba costando, como les digo, me estaba costando muchísimo dinero, no en el, no en el, no en el pago del carro en sí, sino en mantenimiento, en gasolina, en gasolina estaba gastando alrededor de 100 dólares semanales, esos son 400 dólares mensuales solo de gasolina, aparte la aseguranza en un vehículo, en una, en una troca, o una pick-up es muchísimo más cara que en un vehículo normal, el mantenimiento en ese tipo de vehículos es mucho más caro, por ejemplo, antes de hacer el viaje, hice el típico mantenimiento, cambio de aceite, filtro del aire, etc., pero, por el kilometraje que tenía mi pick-up, ya le tocaba el, hacer el cambio del aceite de la transmisión, y, ese aceite de la transmisión solo se debe cambiar en la agencia, porque fui a varias partes donde cambian aceite y eso, y no lo podían hacer, porque tenía que ser hecho por la agencia, fuimos a la agencia, y solo el aceite de la transmisión, sin contar el cambio de aceite normal, filtro de aire, filtro del aceite, y, eh, checar el diferencial, etc., solo el aceite de la transmisión me costó 800 dólares, 800 dólares solo por cambiar el aceite de la transmisión me costó, aparte, también la renovación de placas es muchísimo más caro en ese carro, todo es más caro que en el Challenger, por ejemplo, el Challenger me salía mucho más barato que, que esta pick-up, la renovación de placas salía en 750 dólares cada año, por renovar las placas de la pick-up, entonces, si le vas sumando, es muchísimo dinero, por algo que solo voy a usar para ir al trabajo y volver, como les digo, mi idea primordial era quedarme con el carro hasta que me aguantara, especialmente porque íbamos a hacer un viaje largo, que de aquí para allá son alrededor de unas 12 horas manejando, llevamos demasiadas cosas, entonces, ocupamos un vehículo grande donde pudiéramos llevar todo eso, y donde pudiéramos ir un poco más cómodos, sin, sin, sin quitar nuestro espacio aquí personal, entonces, por eso decidimos también agarrar la pick-up, como les digo, ya no tengo ningún otro viaje en puerta, probablemente hasta el otro diciembre, o algo así, entonces, faltó un año todavía, y en ese Inter, pues, no quise estar gastando tanto dinero que puedo aprovechar para hacer otras cosas, no sé, comprarnos nuevo equipo, comprar nuevas cámaras, nuevas luces, otra computadora que me ayude a darles videos de mejor calidad, comprar, no sé, empezar a guardar dinero para comprar una casa, ese tipo de cosas, entonces, siento yo, que fue la decisión más acertada, o más madura, o más correcta, el cambiar algo, porque como les digo, el problema en sí no era el carro ni nada, sino el mantenimiento del carro y todo eso, era lo caro, entonces, si yo tuviera una empresa donde tuviera que llevar herramientas todo el día, lo entiendo, necesito una pick-up, pero ahorita, por algo que me dedico, realmente no la necesito, solo necesito un medio de transporte que me lleve al trabajo de ida y vuelta, y listo, entonces, no necesito una pick-up, por eso es que decidí buscar otro vehículo, y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a ir a diferentes agencias, ya traigo en mente aquí el nuevo vehículo que quiero, ojalá que se pueda hacer, veamos primero, si hay, porque ahorita el mercado de los autos en Estados Unidos, no sé cómo sea en sus países, pero en Estados Unidos está loquísimo, literal, casi no hay autos, autos nuevos, ni se diga, y los autos usados valen mucho más caros que un auto nuevo, entonces, vamos a ir a diferentes agencias, como les digo, primero, a ver si hay, y segundo, pues a ver si se puede hacer todo el proceso, etc., hay varias ideas que tengo en mente que no les voy a decir hasta que se realice, y pues ahorita que lleguemos a la agencia, les voy a grabar a que agencia llegue, probablemente les diga, ya que llegue a la agencia, que tipo de vehículo ando buscando, pero es un buen vehículo, y es un vehículo que es más nuevo que la pick-up, y más barato que la pick-up todavía, entonces, es un plus por donde la vean, a ver, hagan sus adivinanzas, en este video, no creo que ponga el auto nuevo, sino hasta el otro, si es que se llega a hacer, que aquí no compramos nada, pero pongan aquí, que es lo que creen que voy a comprar, que es lo que tengo en mente, les voy a dar unas pistas, el vehículo es más nuevo que la pick-up, es más barato, y gasta menos combustible, así que, pónganme ahí en los comentarios, que creen que sea el nuevo vehículo, y, pues aquí sigo en la carretera manejando, vamos a las agencias, como les digo, y ahorita que lleguemos, les digo, que show. Raza, ayer nos tardamos bastante en la agencia, había mucha gente, y total que salimos muy tarde, no pude grabar, pero ya es el día siguiente, así que, pónganme en los comentarios, que carro creen que sea, vamos a ver, si logran adivinar, el que logre adivinar, le mando un saludo y un besito, lo saludo personalmente, y aquí está el carro, les voy a enseñar, y el carro es...